Sube las gradas, papá. Sube las gradas. Otra cenicienta otra vez. Busque la canción. Eres una cenicienta con tu zapato, papá. Pareces una cenicienta. Miren cómo pelea su zapato. ¿Para que no se los aprieta? ¿Para que no se los salga? Sí, yo creo que quieren más apretados. Más apretaditos para que no se los aprieta. Me tienen miedo. ¿Qué pasó, papá? Ay, Dios mío, está bravo. Se lo quita, a ver. ¿Ya vio cómo se lo quitó? Se lo quito. ¿Y por qué te lo quitaste? Miren, Tobisito. Odio que la prima use zapatos rojos. Tobisito no le gusta que la prima use zapatos rojos. Y luego agarra su zapato. Ok, papá, lo voy a quitar. Vaya, vaya. Ya, 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 ya. Ya me lo quité. Ay, no. Yo nunca había visto un perro que no le guste el color rojo. Ya, ya, ya. Mira, ya, ya me lo quité. Tobisito. Santo Dios. ¿Qué pasó, papá? ¿Qué pasó, papá? ¿Dónde dejaste tus zapatos tirados? Y es que Tobi no le gusta ver a la prima con zapatos rojos. O sea, a Tobi no le gusta el color rojo ni el color negro. Yo no sé por qué, pero a Tobi no le gustan esos dos colores. No sé por qué. Pero, eh, allá dejó tirados sus dos zapatitos. Miren. Allá. El Tobi no se acostumbra a andar con zapatos. Mira, hijo del maíz. Ya te quitaste dos zapatos. Mira cómo lo quita con el diente. Oh, my God. Mira cómo lo está pegando. Tobisito. Hijo del maíz, déjate estar quitando tus zapatos. ¿Vieron? Tobisito es muy salvaje. Le digo Tarzán porque le gusta andar sin nada. Sin nada. El Tobi está quitando tus zapatos, papá. Ay, no, este muchacho. Y como les estaba repitiendo, Tobi no le gusta lo rojo y no le gusta lo negro. Es muy delicado para ver a alguien así. Cada vez que la prima se pone esos zapatos, el Tobi no para de ladrarle. Se pone súper loquillo. Díganme cuántos perritos de los que ustedes tienen son así de que no les guste un color. Porque a Tobis no le gusta lo rojo ni lo negro.